Lo que no podemos comprender no deja de existir por ello. Una anécdota de San Agustín lo plasma. Él solía ir a menudo a orillas del mar para meditar y orar. Un día caminaba a lo largo de la playa, reflexionaba en las cosas sagradas y le perturbaba la doctrina de la Trinidad. Por mucho que razonara, no podría comprender plenamente cómo era posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuesen uno solo. Su mente finita no podía abarcar ese misterio. Y mientras reflexionaba, se distrajo con la presencia de un niño que con una concha marina sacaba agua del turbulento mar y la derramaba en un hoyo que había acabado en la arena. Pero por supuesto, no podía conservarla y su trabajo resultaba en vano. Con el deseo de conocer el fin que perseguía a este niño con toda esta actividad, le preguntó y este le respondió que procuraba poner el mar en ese hoyo. Y le resultó claro, me hallo en las orillas del mar del tiempo, procurando penetrar en mi pequeño y limitado intelecto las cosas que son infinitas. Así que, lo que no podemos comprender, no deja de existir por ello.